¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eugenio Hernández, señor Animal. Bueno, hace poco vimos una noticia aquí en Colombia, en Medellín, mi ciudad, cerca de mi casa, topista de Medellín, Bogotá, de un señor que conducía su camioneta y llevaba colgando a un perro muerto de su platón a 100 kilómetros por hora. Le pitaban, lo llamaban y el hombre no se había dado por enterado. Él se entregó a las autoridades y luego de que su noticia fue viral y puede enfrentar una condena de 40 meses de prisión. Estoy convencido que el señor amaba a su perro. Escuché por las noticias que lo acompañaba a todos lados, que siempre lo llevaba con él. Estoy convencido que fue un accidente. Pudo haber negligencia, es cierto, pero que el tipo en ningún momento pensó en maltratarlo, en matarlo, en nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? La desinformación, el desconocimiento, el creer que nuestras necesidades son las necesidades de los perros, el creer que ellos tienen necesidades humanas. Respetar a los perros es conocerlos y conocer sus necesidades caninas. El perro estaría vivo, el señor no tendría problemas si en lugar de llevarlo en el platón, amarrado, como muchas personas hacen, lo hubiera llevado en un huacal como este. Este huacal, al que tantos satanizan, del que todos dicen que es maltrato, que pobres nuestros perros. ¿Por qué? Porque nosotros no estaríamos en un huacal de estos. Obviamente, no viajaríamos cómodos. Pero nuestros perros no. Son de madriguera. En las madrigueras se sienten seguros, tranquilos, a gusto. Nosotros necesitamos, por ejemplo, en nuestra casa una habitación, un cuarto donde nos queremos ir, encerrar y aislar por momentos. La necesitamos. Ellos necesitan un espacio y por eso muchas veces se van debajo de la cama, un clóset, una guarida. Tener un huacal es lo mejor. Ahora, no se trata de coger un perro y venir y meterlo en un huacal y encerrarlo porque obviamente se va a angustiar, no lo conoce, va a llorar. Pero les hacemos un proceso que no es largo y que es muy sencillo y le enseñamos a entrar al huacal, a que se sienta cómodo en él. Va a poder entrar y salir cuando quiera. E incluso en las noches podemos dejarlo ahí con la puerta cerrada y va a dormir completamente tranquilo. Si tenemos que viajar, miren ahora que Avianca ya dijo que no más perros en cabina, que van en carga. Aquí puede viajar tranquilamente en carga, sin estrés, sin sufrir, sin ansiedad. En la camioneta, en el carro, no solamente en un platón. Llevamos a nuestro perro en la banca de atrás, suelto. Hay un accidente, frenamos, el perro es el primero que sale disparado por la ventanilla o se nos viene encima y en un accidente el perro, en un impacto que nos dio a nosotros, un miembro de la familia, nos puede matar, puede fallecer él o ambos. Es peligrosísimo. Esto es más seguro que hasta el mismo cinturón de seguridad que venden para los perros. Pero hay que enseñárselo. Y el perro va a estar súper tranquilo. Mi perro puede estar durante horas en el huacal durmiendo tranquilo cuando tenemos un viaje, una competencia y no se siente. ¿Quién creería que en este momento mi perro, un belga malinois, que son sobreactivos, está aquí completamente tranquilo, metido en su huacal? No se siente. Ahí puede estar relajado. Ahora, él debe aprender a salir adentro, fuera y a entrar, adentro, adentro y estar ahí tranquilo, tranquilo, adentro. Cerramos la puerta, no tiene ningún riesgo. Y estos porros que tampoco muchas personas conocen, son excelentes para que el perro viaje bien. Tiene sus ventanas a los lados, atrás. Claro, nosotros ahí y tapados, no, estaríamos muy mal. Ahí no llevaríamos a un niño, nunca, jamás. Pero cuando el perro tiene eso que lo protege por un lado de las corrientes de aire y por otro lado no tiene visual de lo que está pasando afuera, se relaja. No se estresa como la gente cree, por desconocimiento. Si el perro está viendo afuera, por ejemplo, a una aerolínea, donde pasan cientos de personas, de funcionarios, se acercan, lo tocan, le meten las manos, lo quieren tocar, hay luces, hay ruidos. Ante todos esos estímulos, el perro no se siente cómodo, no se siente a gusto. Cuando el perro hacia afuera no ve esas cosas, se siente tranquilo, se relaja, como está Juntero en este momento acá. Entonces recuerden, estas herramientas, el bozal, el huacal, que tanto satanizamos, son de gran ayuda y de bienestar, de bienestar para el perro, no de maltrato. Leo sus comentarios, sus opiniones, podemos conversar al respecto, que estén muy bien.